El empresario Carlos Slim y la actriz Angélica Rivera fueron captados en el desfile de moda de firma Dolce Gabbana que se presenta por vez primera en nuestro país. Dicho evento es la representación de la alta moda y el clasismo en un país donde la mayoría no puede satisfacer sus necesidades básicas. El evento se realizó en el Museo Fumaya donde la legendaria Sofía Loren fue la invitada de honor y por supuesto se esperaba un ejército de celebridades y fashionistas. Pero en el panorama nunca se contemplaba la presencia de funcionarios o empresarios de alto calibre como Carlos Slim y Angélica Rivera. La moda ratificaba su poder la noche del martes cuando Sofía Loren llegó escoltada no solo por los propios diseñadores Domenico Dolce y Stefano Gabbana, sino por el propio Slim quien más tarde compartía asiento preferencial en medio de la diva italiana y la primera dama de México en una imagen que despertó críticas inmediatas a Angélica Rivera. Jodeándose con Carlos Slim y Sofía Loren, porque no hay niños con hambre en Oaxaca y Chiapas ¿verdad? Mencionó un usuario en Twitter. En el evento también estuvo presente la hijastra de Peña Nieto, Sofía Castro, quien presumió su presencia en el evento en redes. La primera dama de México y su familia han sido muy criticados por los ciudadanos por sus derroches como usar prendas de la firma italiana que alcanzan los miles de dólares en costo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!